Créeme que te entiendo, o sea, rendir un examen oral es sumamente molesto, es una situación que está pésima porque todo está raro, el pasillo, la gente repasando afuera, gente llorando, muchas veces gente saliendo sin entender bien por qué lo bocharon, todo es una situación absurdamente compleja. Mirá, en mi carrera de grado fueron más de 60 exámenes los que tuve que hacer en Derecho, con mi primer carrera de grado, y eso básicamente me dio un poco de experiencia, pero después, lógicamente, siendo profesor de oratoria y tomando tantos exámenes orales, descubrí cuáles son los 5 errores que seguramente vos estás cometiendo y por eso decidí hacer este video. 5 errores que son muy, pero muy, pero muy comunes en los exámenes orales que hacen que seguramente no termines de lograr el objetivo o que, quién sabe, estén limitando un poco tus notas justamente por cometer alguno de estos 5 errores. Te invito a que te suscribas a este canal, le des like, así lo podés buscar después en el caso de que en algún momento te olvides de alguno de estos 5 errores o tengas que repasar este video más adelante y al mismo tiempo te agradezco mucho si lo compartís porque podemos ayudar a mucha gente con esta clase de videos. Vamos a meternos con los 5 errores más comunes que seguramente estás cometiendo al momento de rendir un examen oral. Error número 1. Yo se los voy a poner del lado docente. Imagínense esta situación. Ustedes están tomando examen, porque ya son profesores, están ahí, y de repente entra un chico o una chica así. Hola, vengo a rendir. Voy a hablar sobre la mayéutica socrática y sobre demóstenes en los inicios de la oratoria. Ustedes claramente están percibiendo de que hay un pibe o una piba que la está pasando mal, un pibe o una piba que está nervioso, un pibe o una piba que le encantaría estar en su casa jugando una play o mirando una serie en vez de estar acá. Lo que pasa, y el gran error que ustedes cometen, sobre todo al comienzo del examen, es en manifestar verbalmente su nerviosismo o su cagazo atroz. O sea, entrar a un examen y decir, ay, profe, estoy un poco asustado. Sí, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Y el 95% de los docentes, digo el 95% porque siempre, seguramente acá en los comentarios van a poner un montón de, no, porque mi profesor, él es maldito y le encanta y disfruta cuando normal. El 95% de los profesores no disfruta verlo sufrir. El 95% de los profesores no ama que ustedes desaprueben. El 95% de los profesores realmente quieren que ustedes aprendan. Y si los bochan, probablemente sea porque les falta repasar alguna temática o porque están medio flojos y no pueden expresarse. Pero el 95% de los docentes, y vuelvo sobre la estadística, no ama que ustedes estén nerviosos. Pero comprende que es una situación también de aprendizaje. Entonces, ¿por qué les digo esto que manifestar que están cagados o que están nerviosos es una problemática real? No por nosotros, sino por ustedes mismos. La mentalidad en ese momento, y esto se lo digo porque muchas veces yo como que digo, che, ¿qué está pasando? La mentalidad de, profe, estoy muy nervioso, a nivel fisiológico y a nivel histórico, en nuestra evolución misma, tiene que ver con que le estoy queriendo decir a mi cerebro, flaco, andate de acá, andate de acá. Y la mentalidad que ustedes tienen que tener al momento de estar en un examen es, yo de acá me voy cuando me digan, flaco, andate a repasar porque no sabés. Eso es lo que queremos ver los docentes. Una persona madura, una persona que tiene ganas de demostrar lo que estudió. No una persona que tiene ganas de irse. Porque si no, la realidad es que con esa clase de comentarios, no solamente que ustedes se están manifestando a ustedes mismos como, che, es mejor irnos de acá. Me parece, profe, estoy muy nervioso. Eso a ustedes mismos les habilita una línea de pensamiento que tiene que ver con escaparse. No se olviden que las tres acciones típicas de los seres humanos cuando estamos en esa situación de ansiedad o de miedo es escaparse, es pelear o es congelarse. Congelarse se ve muchas veces cuando las personas se quedan en blanco en el medio del examen. Y pelear, bueno, muchas veces la situación de examen les lleva a que las personas estén enojadas o que no, hagáme otra pregunta. No, mirá, te estoy preguntando algo esencial, no lo sabés responder, tenés que repasar y volver a la próxima. En ese momento es muy importante que ustedes no se manifiesten que están nerviosos. Porque eso los va a poner aún más nerviosos. Esto se ve claramente en una situación sumamente cotidiana y seguramente vos tendrás a alguien que, por ejemplo, cuando va a hablar en público se pone totalmente colorado o colorada. Pero mal, 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 se pone rojo, 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 rojo. Cuando hay alguien que dice, che, estás colorado o esa misma persona dice, ay, estoy colorado o estoy colorada y alguien le responde que sí, de rojo se va a bordo y de bordo se va a verde aproximadamente en el rostro. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que los demás alerten nuestro nerviosismo. Eso lo hacemos porque tenemos miedo. Entonces nos queremos anticipar. Pero lo peor que podemos hacer es justamente decirlo en voz alta porque si hay alguien que del otro lado te dice, y sí, la verdad que estás muy nervioso, te vas a poner doble o triplemente nervioso y vos no podés pretender en un examen con muchos nervios y con encima la presión que seguramente cargas decir todo lo que sabes mientras la otra persona te está confirmando esa hipótesis que tenés vos que es, che, estás absolutamente cagado y probablemente digas las cosas mal porque si estás absolutamente cagado bueno, no digan nada. Nosotros los profes sabemos que ustedes están asustados, sabemos que ustedes tienen miedo simplemente lleguen con una actitud madura de decir internamente, bueno, sí, estoy cagado pero es una situación que tengo que enfrentar y de acá me van a sacar únicamente cuando me retiren no me voy a ir hasta que no me saquen de acá. Basta de esta cuestión de decir, ay, no, sí, mejor, no, me quiero ir no, no lo sé, me quiero ir, porque eso es justamente una actitud inmadura, no racional tenemos que aprender a racionalizar en esos momentos y para eso necesitamos calma ¿cómo vamos a encontrar esa calma? Bueno, esa situación que creemos que estamos a punto de pelear que estamos a punto de enfrentarnos a algo o que queremos irnos, la vamos a controlar y nosotros mismos no la vamos a manifestar. ¿Nos queremos ir? Sí, nos queremos ir, queremos estar en casa jugando a la play, pero en este momento estamos acá y tenemos que salir de esta situación lo mejor posible y por supuesto intentar mostrar con mucha calma o la mayor calma que podamos que estudiamos de verdad la materia. Ese es el objetivo del examen, mostrar que estudiamos y para eso tenés que tener mucho cuidado y vamos a meternos con el punto 2. Este segundo error es muy común. A mí, por ejemplo, me pasó, yo me acuerdo patente el examen de derecho penal parte especial, yo había preparado robo y hurto, que es una diferencia ahí muy particular entre los delitos, bueno, había preparado robo y hurto, qué sé yo y salgo de ahí y el profesor me lleva a estafas y otras defraudaciones. Y en ese momento cometo este error, que muchos lo cometen, que es básicamente cavar su propia tumba porque en ese momento yo me acuerdo haberle dicho al doctor, sí, son, no me acuerdo cuántos eran, pero ponele, son 16 defraudaciones. Y el docente me miró y me dijo, ah, son 16, bueno, vamos a verlas. Y yo en ese momento dije, le voy a tener que decir las 16. Muchas veces lo que hacemos es querer manifestar que sabemos, entonces de esa manera enumeramos. Intentemos obviar la enumeración. Cuando nosotros enumeramos, atamos a que sí o sí vamos a tener que responder respecto de, bueno, son 16 defraudaciones. Franco, a ver, decímelas. Porque si son 16 y vos estás nombrando que son 16, decímelas. No me digas nada más que son 16 porque te acordás de cuál es el numerito. Pero este es un error muy, pero muy común. Por supuesto hay algunas carreras o algunos momentos en los que no vas a poder decir, te van a decir, che, ¿y cuántas son? No te voy a decir no, o sea, porque te van a bochar. Ahora, es importante que vos sepas que vos mismo no te alertes y que vos mismo no enumeres en esa situación porque eso va a hacer que vos te ates a lo que acabas de decir. En cambio, si yo hubiese dicho, por ejemplo, en ese momento, mirá, existen distintas defraudaciones y hay algunas que son como las más relevantes porque son las que más se repiten, por ejemplo. Y ahí decía tres o cuatro, cinco, seis, las que yo más me acuerde. Ahora, es diferente atarlo a son 16. Y este es un error que es mucho más común de lo que ustedes creen porque es un error que ustedes lo suelen cometer en varias, en varios momentos del examen. Y después empiezan, eran cuatro. Este rojo, verde, azul. Rojo, verde, azul. Ay, profe, no me acuerdo. Rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul. Y acá va un tip adicional. En esos momentos, cuando ustedes se acuerden, se mandaron el moco de decir que eran cuatro, se acuerdan que eran rojo, verde, azul, y les falta el cuarto. En esos momentos lleven agua, sobre todo si estudiaron. Esto, por supuesto que tomar agua en esos momentos, si ustedes no lo estudiaron, no va a ser que ustedes les baje el conocimiento como si fuese Dios diciéndole, wow, era blanca la tercera, después era blanco, wow. No, pero si ustedes lo estudiaron, en ese momento tomar un poco de agua y hacer una pausa les puede hacer recordar ese cuarto punto. Volvemos a lo mismo. Tomar agua siempre, pero siempre, pero siempre en los exámenes orales. Llévense una botellita de agua. Este es un consejo que doy a todos mis alumnos. Tengan siempre dos cosas en los exámenes. Botellita de agua y el programa. Porque quién sabe, en el programa de estudio, ahí hay algo que te hace acordar que justo era blanca la cuarta clasificación. O había alguna cosita que vos te acordás que mientras repasabas dijiste blanco, porque el de abajo, el tema de abajo era la bandera papal, que también es blanca. Y entonces te acordás de blanco por una asociación, no importa. Lleven el programa y lleven agua. En esos momentos, cuando ustedes están, que sienten que los nervios lo están carcomiendo por dentro, y sobre todo si enumeraron, tomen un poquito de agua. Tomen un poquito de agua, que eso va a hacer que ustedes se tranquilicen y puedan buscar mejor la información. Si muchas veces cuando los docentes le decimos, bueno, no quiere ir a pensarlo, o no quiere pensarlo, o le damos tiempo, no es para que ustedes alarguen y prolonguen el sufrimiento. Sino simplemente porque muchas veces confiamos que ustedes estudiaron la materia, simplemente que no se están acordando por culpa de los nervios y de no saber manejarlos. Que es un poco lo que le pasa a la gran mayoría de las personas. Pero háseme caso y no cometas este segundo error de enumerar. Intentas decir, bueno, alguna de las clasificaciones o alguna de las cosas que están en este lado, alguna de las otras, por supuesto, acá volvemos a lo mismo. Si sos ingeniero civil y tenés que decir cuántos pilares le tenés que poner a un puente, bueno, no va a poder decir. Y le podemos poner algunos, los más importantes. No vas a poder porque te van a bochar. Pero sí es también relevante que vos sepas distinguir en qué momento tengo que sí o sí decirlo y en qué momento puedo jugar una evasiva. Un poquito para intentar no presionarme a mí mismo diciendo, viendo mientras estoy diciendo la segunda, sabiendo que tengo que nombrar 16 como me pasó a mí. Así que no cometan este segundo error y vamos al tercero. Este tercer error es muy común, sobre todo al comienzo. Después creo que la gente lo va como se va, se va bichando y se va vivando y va viendo lo que hacen los demás y como que lo va empezando a tener en cuenta. Pero el examen es estrategia, chicos. El examen es estrategia. Y la realidad es que cuanto más pienses los exámenes o más estrategia le pongas, mejores chances de tener grandísimos resultados vas a tener. ¿Y por qué te digo que es estrategia? Porque, por ejemplo, hay veces que vienen a rendir conmigo. Ya saben que yo soy docente de una materia que se llama oratoria jurídica en la Facultad de Derecho y vienen a rendir conmigo y me hablan sobre la persuasión, por ejemplo. Y, bueno, arrancan a hablar, que pin, que pan, que el neocórtex, que el sistema límbico, que bla, 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 que una cosa, que la otra, que existen los sesgos cognitivos, pa, pa, pa. Terminan de desarrollar John Muzzarella y de repente le digo, che, una consulta. ¿Vos sabías que yo escribí un libro de persuasión? No. Claro, cuando ustedes van a preparar una temática, por supuesto que el docente de ustedes sabe más de algún tema o se ha especializado más en un tema que en otros. En mi caso, el tema de la persuasión, de la venta, es algo que yo me especialicé profundo, pero profundo, firme. Es necesario que mis alumnos, los que vienen a rendir conmigo, lo sepan, así como también sepan que, por ejemplo, no sé, PZ, que es mi colega de cátedra, es periodista. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, del media training, bueno, hay un colega mío, acá, un profesor tuyo, que es periodista. Y es necesario también que se sepa que él es periodista, porque ustedes van a preparar el examen de manera diferente. Entonces, antes de preparar los exámenes, mientras están en ese proceso donde agarran el programa, donde ven de dónde vamos a estudiar, cuáles son los autores que vamos a tomar, cuáles son los resúmenes que voy a hacer, de qué cosas, es importante que digas, che, ¿con quién voy a rendir? ¿Por qué? Porque hay algunos temas que, si quiero tocarlos, me parece fantástico, porque estratégicamente lo preparo. Entonces, agarro y digo, che, yo sé que Franco escribió un libro hablando sobre persuasión, ¿no? Y escribió 23 sesgos de persuasión al inconsciente. Perfecto. Vos sabés que la semana pasada salió un sesgo nuevo, un estudio nuevo. Les voy a llevar ese. Entonces, arranco el examen diciendo, ¿sabes Franco? Que como usted escribió este libro, a mí me pareció interesante la temática y vi que la semana pasada salió un sesgo cognitivo nuevo, que fue descubierto por la Universidad de Michigan. Y yo voy a decir, ah, mirá, che, mirá qué interesante esto que me planteé. Voy a empezar a aprender del alumno. Eso es muy relevante al momento de ir a rendir. O, en su efecto, decir, che, no, mirá, como Franco estudió mucho persuasión, yo persuasión no le voy a contar, no le voy a decir, deja, vamos a hablar de la estructura comunicacional, vamos a ir por otro lado, porque por acá no. O, bueno, como sé que Franco no se dedica al derecho, no es abogado, digamos, en ejercicio, lo que hace, voy a ir por el contrainterrogatorio en los exámenes, en los contraexámenes de los juicios orales. Bueno, perfecto. Pese a que yo sé la teoría, ahí hay un montón de cosas que, por supuesto, no las tengo, no las hago todos los días. Pero se dan cuenta cómo es estrategia. ¿Por dónde voy a ir? Voy a ir por este lado, me voy a preparar, me tengo que preparar. Por eso es tan importante, chicos, que ustedes averigüen cosas de los docentes y de los exámenes. No pueden llegar a los exámenes sin saber qué corno toman los profesores, qué es lo que les gusta tomar, cuánto tiempo de exámenes son más o menos los exámenes. O sea, ¿por qué? Porque todo eso son incertidumbres que tiene el cerebro de ustedes. Che, no, ¿y cuánto tiempo será? ¿Y qué hace? Preguntas abiertas, preguntas cerradas, agarra el bolillero, pregunta... Todo eso son dudas que ustedes tienen que, si ustedes la resuelven, por supuesto que el cerebro de ustedes se va a sentir más cómodo. Entonces, no cometan el error de no pensarlo estratégicamente al examen y al mismo tiempo hagan esa investigación, tanto de los docentes como de los exámenes. Porque eso les va a ayudar y mucho, sobre todo, a tranquilizarse y a decir, ok, esto está bajo control. El cuarto error es decir todo lo que sabes. ¿Qué es lo que pasa acá? Hagamos de cuenta que yo voy a hablar... Vamos a agarrar esto acá. Esto yo lo tengo en mi... Es una motito de Lego, ¿sí? Yo la tengo acá en mi escritorio. Hagamos de cuenta que yo tengo que hablar en el examen sobre una Vespa Roja. Si yo arranco y digo, bueno, una Vespa Roja es una... Lego es un juguete hecho para personas que son mayores de 13 años porque tiene piezas muy chicas y estimula el ingenio. Este Lego específicamente es un Lego que representa a Italia en su máxima expresión porque la Vespa Roja es un símbolo claro de Italia, específicamente la Costa Malfitana, donde nosotros podemos ver que tiene dos ruedas de Aro 32. Yo empiezo a decir todo, 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 pa, 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 pa. En algún momento, ustedes tienen que ser conscientes de esto. Los docentes saben más de Vespa Rojas italianas de la Costa Malfitana que ustedes, porque estudian únicamente sobre la Vespa Roja de la Costa Malfitana. Ustedes están estudiando sobre la Vespa Roja de la Costa Malfitana únicamente para el examen. Los docentes estamos con la Vespa Roja de la Costa Malfitana desde que tenemos memoria y estudiamos únicamente sobre este tema. Entonces, es un error decir todo lo que sabes, porque en realidad lo que va a suceder es que el docente va a saber otra cosa que vos no y te lo va a preguntar. Entonces, ahí aparece la famosa estrategia de baches. Por ejemplo, decir, la Vespa tiene un rodado muy particular porque como está en la Costa Malfitana y las curvas de la Costa Malfitana son muy cerradas, tienen una particularidad muy concreta. Normalmente son rojas y al mismo tiempo tienen un asiento de cuero. La pregunta clara, pero clara, es ¿vamos a profundizar sobre la rueda? Si no me está diciendo todo. Me está diciendo que son especiales, pero no me está diciendo por qué. Ni tampoco me está diciendo cuántos son, ni de qué rodado es, ni tampoco... O sea, se entiende cómo dejé un bache. O lo mismo decir, bueno, este es el color rojo, que es el más tradicional, pero vienen también de otros colores que también son muy llamativos y al mismo tiempo tienen historias muy particulares. Continuamos con el manubrio. O sea, te estoy dejando la pregunta servida para que me digas, che, ¿cuáles son las historias particulares? ¿De qué colores son? No sé, estoy inventando sobre la Vespa porque no tengo la más pálida la idea de Vespas. Y sepan disculpar los amantes de la Vespa, no tengo idea de motos. Pero ¿se entiende cómo empiezo a dejar baches? Y no digo todo lo que sé. Porque si no, volvemos a lo mismo, las chances de que el docente sepa justo algo que vos no sabés son muy altas. Ahora, si vos vas dejando baches y vas dejando anzuelos, es muy probable que esos anzuelos en algún momento se levanten. No hay que dejar de pensar en estos baches, por supuesto, porque tienen algo muy importante para darte. Sobre todo aquellas personas que manejan ya los exámenes y que manejan con mucha soltura los exámenes. Esto, por supuesto, que es para alguien más avanzado. Si tenemos problemas más concretos de ansiedad, de que no puedo estar, no lo puedo hacer, me trabo, se me pone blanco absolutamente todo, muchas veces tengo ganas de irme, me largo a llorar en los pasillos. En fin, no sé cómo. Ahí es otro tema. Tengo un curso. Te lo voy a dejar en la descripción acá. Tengo un curso oratoria para exámenes orales. Si vos te vas manejando, aprende a dejar estos baches. Y vuelves a lo mismo. Si vos tenés problemas de oratoria y que no podés expresar lo que estudiaste, bueno, yo te lo dejo acá abajo. El link de la descripción es un curso que, nada, es asincrónico, lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo y al mismo tiempo es barato, sumamente barato. Así que, nada, te invito a que si tenés otra clase de problemas, lo hagas en el caso de que así lo desees. Y el quinto error más común es asustarse y retirarse por el famoso no llego. ¿Vieron que cuando uno está estudiando, uno está ahí metido? Pa, pa, estudia, estudia, estudia. Faltan tres días y aparece una desesperación total donde uno mira los apuntes. No tengo idea. No tengo idea qué es esto. No llego. No sé nada. No sé. No sé. Me bajo. Me voy. No quiero hacerlo. Ese es un grandísimo error. Mucho más común de lo que me gustaría. Realmente como muy conectado con esa idea porque usted no sabe la cantidad de alumnos que vienen conmigo a las clases de consulta que son una semana antes del examen y después no vienen a rendir porque pasaron cosas. No sé. No llegué. Y era gente que cuando vino a la clase de consulta venía con preguntas importantes, con preguntas como complejas, como ya habiendo masticado la materia. Pero de repente, no, profe, no llego. No llego. No sé. No sé. Se me pasó. La verdad es que no sé. No sé. Hay un efecto que quiero que sepas y que quiero contártelo. De hecho, yo hice un video hablando como 40 minutos. No sé si 40 minutos, pero un video largo hablando. Te lo voy a dejar al final de este video. Pero hay un efecto que se llama Dunning-Kruger. Este efecto Dunning-Kruger, y te lo resumo. Volvemos a lo mismo. Después te dejo el video para que lo quieras saber, en el caso de que quieras. Este efecto dice que cuanto menos sabemos, más confianza tenemos. Y cuanto más sabemos, menos confianza tenemos. Por eso es muy común esa famosa frase de, ay, no sé nada. No sé si tenés algún compañero o algún compañera. O si sos vos esa persona. No, no sé nada. Y de repente, pumba, clava un 10. En realidad, esta cuestión filosófica del solo sé que no sé nada, tiene sustento científico en este efecto Dunning-Kruger que fue hecho por estos dos autores, Dunning y Kruger, en el año 1999. Donde dicen lo siguiente. Cuando yo empiezo a estudiar una temática, mi confianza va allá arriba. Tengo una confianza altísima. Y llego a algo, dice el estudio, que se llama Monte de la Ignorancia. Después de eso, una vez que yo empiezo a estudiar un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, empiezo a ver que cada vez hay más. Y cada vez hay más opiniones. Y cada vez hay más conocimiento y cosas. Y entonces esa confianza que estaba arriba, empieza a caer. A caer, a caer, a caer, a caer. Y ahí aparece algo que se llama en el estudio el valle de la desesperación. Ese valle de la desesperación es lo que normalmente hace que nosotros digamos, ok, listo, no sé nada, no sé nada. No tengo idea. Pero en realidad, lo que te demuestra esa sensación es que estás más cerca de aprobar. Por eso es un gran error que se comete en los exámenes. No, no, no. La verdad que siento internamente que no sé. Cuando vos sentís internamente que no sabés, según este efecto, es porque estás más cerca del aprobado que al comienzo cuando estabas todo confiado y empezabas a hablar de la temática diciendo, no, porque esto es así, esto es así, no, porque bla, 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 bla. Entonces, tené mucho cuidado con esa sensación. Y volvemos a lo mismo. Te voy a dejar de este lado el video para que lo vayas a ver. Te agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá. Déjame en los comentarios y poneme la vespa roja. En el caso de que haya llegado hasta el final de este video, así te voy a estar dando corazoncito. Gracias por estar al otro lado. No te olvides de suscribirte, compartir este video y dejarme un me gusta que es absolutamente gratuito y me ayuda mucho para poder seguir creciendo acá en este intento cotidiano de dar clases y ayudarlos a ustedes a mejorar y a hacer más liviano el peso de la cruz, como dice Fito. Les mando un abrazo grande y nos vemos más pronto que tarde.